Pero me empezó a robar, gracias Esme. Pero le contestó a las Angelitas Esmeralda y dijo lo siguiente. A ver, vamos a leer el tuit de Esmeralda Mitre. Muy Moria, ¿no? Lo esperamos unos 10 minutos. Ahí está. Dice, a ver si lo pueden poner bien acá porque no lo veo, entre el graf. Cuando no hablan de mí. Cuando no hablan de mí, perdedoras, ¿quiénes son? Esperen que me voy al monitor porque acá no veo. El quiénes son es Moria. Cuando no hablan de mí, me dio rara la reacción. La reacción de Beckett. ¿Cuándo no hablan de mí? Claro, ahí está. ¿Cuándo no hablan de mí? Perdedoras, ¿quiénes son? Ridículas, sigan hablando de mí. A mí me hacen un favor. Pobres desgraciadas que solo sirven para hablar de los demás sin ser nadie. Yo, de T Mundial. Ustedes, un mero invento. Bravo, Esme. Silencio. De Ángel, de Brito y todos los arrobas de Tinelli y no sé qué. Cintia contestó fuerte a lo de T.T. Mundial. Lo pusiste tarada total. Tarada total, está bien. ¿No? Está bien. Cintia. No, no significa eso, T.T. Un poquito más de ternura para contestar. Ay, perdón, desconozco. Esta parte de influencer me falló. Pensé que significaba eso. En este caso. No, 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 T.T. es otra cosa. ¿Qué es lo que te da bronca de Esmeralda, Cintia? Espérame, Andrea. Janina le puso, lo mejor de esto es T.T. Mundial. Querida, no existís. Perdedoras, vos en qué ganaste. Sos un papelón. Fijate lo que hiciste anoche. Vergüenza ajena. Ganadora. Ella se cree que es alguien, pobre. ¿Qué decías, Andrés? No, ¿qué te molesta tanto? No me molesta. Si miro un programa, que es público, que lo podemos ver todos, Sí, obvio. Puedo criticar y la criticó todo el mundo. Pero si va a contestar... No, no estoy diciendo que... No, no estoy diciendo que... Lo que estoy diciendo es, no te estoy criticando que vos hables, sino que te pregunto qué te molesta tanto. No, al contrario, no me molesta. Me estaba riendo de una situación que me daba gracia, que la está provocando de ella y que... Por eso tará, tará, total. No, le contesté eso porque ella respondió quiénes somos, que no somos nadie, que somos perdedoras. Pero yo le recuerdo... Te dolió, perdedoras, invento. Yo le recuerdo que en el verano ella pidió estar acá, sentada Angelita. O sea que...